Bueno amigos de Quito 360, y tenemos este día el honor nosotros de encontrarnos aquí en el Mercado Central porque hemos venido a una de las huecas más históricas desde 1953. Amigos de Quito 360, le estamos hablando de la hueca famosa de Don Jimmy. Es que sí, saben que encontramos varias fotos de cómo ellos empezaron en las gradas justamente y luego cuando ya pasan acá al segundo piso. Y hoy nos encontramos con la segunda generación de lo que es las famosas Corvinas. Un gusto, ¿cómo le va? Mucho gusto y bienvenidos acá al Mercado Central, al equipo de 360, siempre con los brazos abiertos acá en las Corvinas de Don Jimmy. Nosotros muy bien como todos los días aquí trabajando, laborando, para que la gente de Quito venga y deguste de la tradición quiteña desde 1953. Es que su hueca es súper querida, a la vez pasada nosotros publicamos una fotografía de una Corvina y todo el mundo, ¿dónde ha comido la mejor? Don Jimmy, Don Jimmy, Don Jimmy. Entonces, la gente le encanta. ¿Cómo ustedes lo han hecho para durante tantos años conservar ese sabor? Bueno, yo pienso que más que el aliño, más que los ingredientes que se pone en la Corvina, es el corazón que todos los días venimos, porque nosotros venimos a trabajar, es con el amor que nos inculcaron nuestros padres para que la gente siga llegando. Aquí tenemos clientes viejitos y tenemos nuevas generaciones y eso es lo que nos está gustando. ¿Por qué? Porque los chicos que vienen dicen, primera vez que vengo, les digo, ¿les gustó o no les gustó? Sí, nos encantó. Eso es lo que queremos, que las nuevas generaciones también conozcan, que visiten el mercado Central, las Corvinas de Don Jimmy, pero también los otros mercados, porque también encuentran otros platos exquisitos en Quito y en los mercados de Quito. Eso es importante, amigos. Y hablando un poco de las especialidades, hemos visto que ustedes la acompañan ya con varios platos. Cuéntanos un poquito, obviamente, de su gastronomía, ¿qué es lo que tiene? A ver, aquí en las Corvinas de Don Jimmy, en el mercado Central, aclaro, les ofrecemos la Corvina tradicional, que es la papa, la Corvina bañada con la conchita y el camarón, cuando les gusta todo bañado. Si no, se les pone el ceviche aparte. Esa es la tradicional, la especial es arroz, papa, Corvina, igual va acompañada con el ceviche. Tenemos aquí las banderas, la bandera, que la diferencia de la especial es que le va más concha y más camarón. Y ahora que le hemos implementado la bandera con guatita, que va aparte del ceviche, va también guatita, va un madurito, aguacatito, y eso también les hemos implementado aquí en el mercado Central. Pero como les comentaba, tenemos la sucursal en la Nuñez de Vela y Villalengua, las Corvinas de Don Jimmy, a unos pasitos del mercado de Iñequito. Y ahí les ofrecemos otra variedad. Aquí en el mercado no podemos, porque siempre tenemos que basarnos en lo que la ordenanza municipal nos destipula. Como ustedes lo pueden ver, ¿saben qué? Por tantos años han mantenido la sazón, y es algo muy difícil. Si somos más exactos, yo que soy buenazo en matemáticas, son más de 60 años que se encuentran en el mercado. Es más, pero se me ríe porque sabe que ya me equivoqué. Pero eso es lo bonito de esto. Imagínense en todo este tiempo que la gente sigue viniendo acá. Yo, personalmente, mi abuelito dice, vamos a una Corvina donde Don Jimmy. Entonces, es el cariño que le tiene el quiteño, y ese cariño del que estamos transmitiendo a las personas que nos están viendo este día. Exactamente, amigos. Y de hecho, les cuento un secreto. Hace poquito acabamos de grabar nosotros en el Teatro Nacional Sucre. Y estábamos con un hambre. Digo, amigo, vamos a comer algo. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Y, pues, bajándonos, queda cerquita aquí en el Mercado Central. Dije, vamos a las Corvina de Don Jimmy. Aprovechamos, le hacemos el gasto, porque Quito 360 viene a hacer el gasto, viene a comprar. Y de una vez le grabamos un reportaje. Entonces, amigos de Quito 360, invitados ustedes a que conozcan un poco más de la gastronomía de aquí, de Don Jimmy. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Bueno, mis amigos, ahora que tenemos ya los platos aquí, qué importante para nosotros decimos siempre es apoyar a ustedes, a los emprendedores. Porque ustedes día a día hacen la ciudad, hacen la capital y hacen de Quito, y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo inició? ¿Cómo recuerda usted que su papito inició con este negocio de Don Jimmy? Bueno, de lo que yo me acuerdo, mi papi ya tenía el puesto en las gradas, por ejemplo. Pero antes de eso, mi mami había empezado con un bracero, con un charol, y ahí mismo en las gradas. Y ella empezó a vender el pedazo de Corvina con la papita, y primero solo con cebollitas. Y después avanzó y le puso, mi mami se las ingenió y le puso la concha. O sea, fue un éxito de mi mami y empezaron así. Mi mami nos cuenta que empezó con 10 libras. Después enseguidita tenía que hacer otras 10 libras. Entonces ahí empezó. Se empezó la demanda, ¿no? Sí, cuando le dieron el puesto, mi mami fue por la forma de la venta de mi mamá, por cómo era mi mami. Pero en realidad, ¿quién preparaba? Era mi mamá. Pero a quién le conocían y quién le reconocían era mi papá. Era Jim. A mi papá. Mi papá era por su carisma, por su forma de ser, porque le gustaba conversar con la gente. Mi papá era conocido, como decimos nosotros, de los de poncho y los de élite también. Ah, claro, claro. Es que sí hemos leído que era bastante conocido el carisma que tenía. Es guayaquileño, ¿no? Guayaquileño, mi papi. Guayaquileño, su mamita quiteña. Quiteña. Y así miren cómo logran fusionar aquí la comida. Y sí, desde 1953 inician aquí en el Mercado Central. Entonces, qué lindo tener. ¿Y en qué barrio vivían? Nosotros cerquita. Somos de la capital de Quito, La Tola. Ah, de La Tola. No, adiós, La Tola, amigo. Qué genial. Oye, es que de ahí sale la mejor gastronomía de Quito. No es cierto. Yo digo que sí. Hemos entrevistado algunos negocios y huecas. Y de verdad que cuando dicen, soy de la Tola, de ahí nació y nace, digo yo, las mejores huecas de la capital. Sí, es que son manos vírgenes. No, qué espectacular. Oye, qué bonito, qué bonito, qué chévere. En serio, de verdad, con muchos Quito 360 siempre les felicito a ustedes porque es un honor. Un honor poder venir, visitarles y que ustedes obviamente puedan presentar a las cámaras de Quito 360 estas delicias. Para nosotros más bien es un placer y un orgullo, o sea, atenderle a toda la gente que llega acá al Mercado Central y sobre todo darles la bienvenida a ustedes y que ustedes nos apoyen a nosotros, a la gastronomía ecuatoriana para hacerle conocer, no solo dentro del Ecuador, sino en el mundo entero. Para que vean toda la gente qué calidad de productos vendemos en el Ecuador y cómo nosotros nos apropiamos de lo nuestro para hacer conocer dentro y fuera del país. Es verdad. Calidad, innovación y calidez. Y calidez sobre todo eso. Ellos tienen un amor increíble, uno llega y se sienta como en casa. Y eso es lo que hacen nuestros grandes emprendimientos. Gente que trabaja por muchos años y así logra crearse un nombre aquí en la ciudad. Ahora para que la gente también sepa, ¿cuáles son los horarios? ¿En qué horario atienden ustedes? A ver, nosotros aquí en el Mercado Central atendemos de lunes a sábado de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde y los domingos de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde en el Mercado Central. Pero en el norte la atendemos de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde todos los días. Muchos amigos, mira, la invitación está hecha. De esta forma ustedes pueden venir aquí al Mercado Central o también a la Núñez de Vela. Y Villalengua y probar las delicias que le ofrece el Mercado Central. Así que finalmente, por favor, invítenles a que vengan acá. Cordialmente invitados a todas las personas que nos ven. Yo sé que este equipo de trabajo que tiene 360 es bien conocida y sobre todo bien querida. Porque nosotros también hemos visto los proyectos que ellos tienen y que ellos hacen. Hacer conocer la gastronomía es un éxito no solo para ustedes como promotores, sino para nosotros que somos las personas que estamos del día a día luchando porque la gente conozca de la calidad de productos que expendemos. Bienvenidos acá al Mercado Central. Todos los días, de lunes a domingo, siempre estaremos aquí dispuestos a atenderles con la mejor sonrisa y el cariño que nos... con lo que nos les recibimos a ustedes, a todos los que vienen acá al Mercado Central. ¡Qué belleza! Gastronomía histórica patrimonial de Quito para el mundo. Entonces, en este momento va a poner un plato, ¿cierto? A ver, ahora, como siempre, vean, la elegancia sobre todo. Voy a subir al atrio de las corvinas. ¿Cuál se va a pedir, pues, amiga? A ver, ¿cuál quiere usted? Porque viene de todo, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué nomás viene? ¿Qué nomás podemos escoger? A ver. En la tradicional, en la tradicional va la papa, la corvina. A ver, vamos. Viene la papa. El pedazo de corvina. La corvinota. El muy amable pedazo de corvina. Este es el antiguito, digamos, el tradicional, tradicional, ¿ya? El juguito de concha. Sí, la concha. Nos decía que si a alguien no le gusta, esto pide aparte. Claro, si es que a alguien no le gusta, siempre nosotros le tratamos ahora de dar gusto al cliente. Si es mañoso. Aparte viene, ¿no? Exacto. La decoración, ¿verdad? La decoración con el camarón. Ha estado con ganas. ¿Qué tal, amigo? Una delicia, ¿no? Recomiende, recomiende que la gente... Mira, yo les recomiendo a todos que vengan acá a las corvinas de Don Jimmy. En realidad es más de 60 años de historia, sabor, tradición y está buenazo, señores. Buen provecho, amigo. Provecho. Amigos queridos, y estas son las gradas donde nos habían comentado que iniciaron las corvinas de Don Jimmy por allá en 1953. Qué lindo es apoyar a nuestros emprendimientos. Por favor, ustedes invitados, vengan, conozcan, hagamos el gasto, apoyémonos todos. ¿Qué te parecen estas corvinas, amigo? Saben que no siempre uno tiene la oportunidad de venir al Mercado Central y pegarse las famosas corvinas que tienen tanto tiempo, en verdad. Riquísima la sazón. El cariño con el que te tratan aquí es increíble. Nosotros nos sentimos muy llenos del corazón. Y les invitamos a todos ustedes que vengan acá. Correcto, amigos. Invitados todos, vengan por favor acá. Este fue un reportaje más de Quito en 360, trayendo a ustedes las famosas y tradicionales corvinas de Don Jimmy. Si es que los visita, por favor, nos dejen aquí los comentarios. Igual, si tienen nuevos negocios, nuevas huecas, allá donde ustedes comían hace muchos años, donde le llevaba papito, mamita, nos cuenta. Y ahí Quito 360 estará apoyándoles, amigos. Y que todavía es tecno, por si acaso. Y este evento, amigos, llegó gracias al auspicio de... Quito en 360, por siempre y para siempre, por supuesto. Correcto, amigos. Así que muchísimas gracias. Les agradecemos mucho y nos vemos prontito. Chao, amigos.